Bienvenido a otro kiosco informativo. ¡Vamos hacia arriba! Los elevadores ayudan a la gente a subir a pisos más elevados, y eso es exactamente lo que la estación Sonoma Booster, situada justo enfrente del lago Spring Lake, hace con el fin de distribuir el agua potable. Una estación Booster levanta el agua desde un nivel bajo a una elevación más alta y la pone adentro de un nivel. Una vez elevada, el agua es enviada por el Acuaducto de Sonoma hacia las comunidades de todo el Valle de Sonoma, incluyendo Valley of the Moon y la Ciudad de Sonoma. Spring Lake pertenece y es operado como una instalación de protección contra inundaciones por la Agencia del Agua del Condado de Sonoma. Aprende más sobre el lago Spring Lake y los esfuerzos de la Agencia del Agua del Condado de Sonoma para asegurar nuestro futuro mediante la inversión en los recursos hídricos visitando sonomacountywater.org.